Presentamos la prefectura informa a pasos acelerados avanza la ampliación y mejoramiento de las vías colorados del búa en pechico y el esfuerzo palmar del bimbe ambas obras han sido esperadas durante décadas por los habitantes de estos dos sectores y hoy gracias al apoyo del banco de desarrollo del ecuador la prefectura está haciendo realidad ese anhelo la vía colorados del búa registra un avance del 72.2 por ciento de los 17.36 kilómetros que serán mejorados 10.4 ya están totalmente asfaltados mientras tanto en la vía el esfuerzo palmar del bimbe ya se encuentran listas las cajoneras a lo largo de los 19 kilómetros que serán mejorados así como el relleno a nivel de mejoramiento sub base y base con la participación de representantes de instituciones públicas y privadas se desarrolló el taller para la conformación de la mesa ambiental provincial esta actividad forma parte de las acciones emprendidas por la prefectura en su calidad de autoridad ambiental con el objetivo de contribuir con propuestas que conlleven a una mejor calidad de vida y sostenibilidad ambiental para ello se crearon cuatro mesas de trabajo articuladas donde se analizaron diversos ámbitos y plantearon diversas propuestas basadas en cuatro ejes fundamentales lo cual servirá como insumo para validar la conformación de la mesa ambiental provincial en el transcurso de los próximos 15 días niños y jóvenes con discapacidad que son parte del proyecto de equinoterapia se benefician con las terapias del lenguaje que desde este año brinda el área social de la empresa pública santo domingo construye con la finalidad de estimular y aumentar su lenguaje expresivo y comprensivo las terapias se realizan en el centro médico comunitario donde también desde esta semana se dará inicio a la rehabilitación física de los cientos de beneficiarios del proyecto de manera gratuita el servicio también está a disposición de personas que no tengan discapacidad pero que requieran de terapias de lenguaje a un precio módico de cinco dólares por sesión con el fin de fortalecer la cadena artesanal de la vaca y brindar un valor agregado productores y emprendedores de las parroquias rurales del cantón la concordia recibieron la visita de maría isabel silva presidenta ejecutiva del centro cívico ciudad al faro la funcionaria junto a su equipo de trabajo conoció el proceso para obtener la fibra de abacá es exportada principalmente países como japón filipinas e italia el objetivo es compartir el conocimiento de las tejedoras de maraví para que las mujeres emprendedoras de la provincia aprendan a elaborar productos de mejor calidad y acabados y de esa forma ir abriendo nuevos mercados como parte de su visita a la provincia el ministro de ambiente tarcicio granizo recorrió la finca demostrativa de la caña guadúa ubicada en la parroquia luz de américa allí el secretario de estado observó el trabajo realizado por las mujeres emprendedoras del sector cuyas hábiles manos convierten al bambú en hermosas artesanías en el recorrido por el bambusuario nuestros técnicos informaron sobre las especies de bambú existentes procedencia y sus utilidades en este recorrido la prefecta subrogante junto al ministro sembraron un bambú como símbolo de la preservación de esta especie hemos presentado la prefectura informa